¡Ya está aquí! Por fin llegó el tan esperado álbum debut Montero de Lil Nas X quien hizo todo lo posible para promocionarlo incluida una presentación en los VMAs, una sesión de fotos de embarazo, vallas publicitarias e incluso su propio programa de entrevistas de Montero Show que terminó con él rompiendo fuente y listo para dar a luz. Y es que literalmente este es el bebé de Lil Nas X. Montero el disco que se llama exactamente igual que él porque su nombre real es Montero Lamar Hill, no es un disco de rap ni 100% urbano. Tiene temas tranquilos y suaves, pop, rock e incluso baladas. Tiene 15 canciones en total, es conciso, tiene letras confesionales y varias colaboraciones en las que el estilo musical se adapta al sonido que caracteriza a cada artista y encontramos a Megan Thee Stallion, Doja Cat, Miley Cyrus y Elton John entre otros. En la producción destaca en Kanye West y una de sus manos derechas, Take a Day Trip. En este disco Lil Nas no sólo nos habla de cómo la educación religiosa con la que creció le hizo difícil abrazar su sexualidad, también hace referencias a las dudas que enfrentó al principio de su carrera, a su lucha para que la industria le hiciera y le siga haciendo un espacio, a la inestabilidad de la fama, el éxito y el deseo, y en una parte hablada dice no estar seguro de hacia dónde se dirige. O sea, en pocas palabras, publicó una exploración honesta y refrescante del amor y la soledad y una carta súper íntima y vulnerable con el mundo. Antes del lanzamiento del disco Lil Nas X había dado de qué hablar con la portada del mismo, porque hay referencias a la Biblia, Bob Esponja y más. Y es bastante colorida, pero sinceramente creo que refleja perfectamente el espíritu del álbum simbolizando la libertad, que ha conseguido al abrirse al mundo de la manera en la que lo ha hecho. Siento que Montero viene a darle voz a los miedos y anhelos de una generación de personas queer que necesitan modelos a seguir. Y el marketing que maneja Lil Nas X es brutal, demasiado inteligente y definitivamente hay mucho que aprender. Después de dos años de exageración y brillantes en las redes sociales, nos deja claro por qué se ha convertido en uno de los artistas más solicitados de los últimos tiempos y ha alcanzado un nivel sin precedentes de éxito comercial y reconocimiento de la industria. Y es una presencia tan familiar que es fácil olvidar el fenómeno tan extraordinario que es. No es sólo que uno de los raperos más grandes del mundo sea un hombre abiertamente gay. Son las barreras que está rompiendo y derribando porque como saben, la homosexualidad nunca ha ocupado un lugar destacado en la lista de virtudes del hip hop. Lil Nas X es talentoso y demasiado valiente, no le teme a nada, ni siquiera a su propia vulnerabilidad. Y eso es algo muy admirable. Yo amé todo este disco, cada una de las canciones me parecieron completamente increíbles, pero díganme lo que ustedes piensan en la parte de los comentarios. Mi nombre es Ailed y los veré en otro video. Bye!